En Estados Unidos cada año se gradúan de las preparatorias 2.8 millones de estudiantes según el Centro Nacional sobre Leyes Migratorias en Washington. De esta cifra, el 2.1% son inmigrantes indocumentados. Según récords federales de la Secretaría de Educación de los Estados Unidos, egresaron de las prepas en los Estados Unidos durante el año 2009, 65.000 indocumentados. Los que se están gradando tienen altas posibilidades de entrar, de ingresar a una carrera universitaria o de colegio. Aquí la batalla son los recursos solamente, pero estamos viendo un aumento en organizaciones sin fines de lucro y programas en asistir a esos jóvenes. Yo diría, he perdido 70-75% de esos estudiantes van a ingresar a una universidad. De los cuales el 60% fueron alumnos de origen mexicano. Para la gran mayoría de ellos parece ser este el final del camino, pues factores como su nivel socioeconómico y las altas cuotas de las universidades nublan sus esperanzas por continuar sus estudios. En el caso de los mexicanos o de origen mexicano que no han obtenido calificaciones de excelencia, la única opción que tienen es ingresar a un college, que sería como una educación pre-universitaria. Es decir, que esto te condena finalmente a no concluir una educación universitaria. Es de desarrollar y crear más oportunidades. Es más, nuestro grupo a nivel nacional está aumentando en esas becas y desarrollar programas y trabajar con la mesa directiva nacional de todos los distritos escolares para crear más programas. Y es que desde el 2001, cuando se introdujo por primera vez en el Congreso de Estados Unidos, la Ley de Desarrollo, Ayuda y Educación para los Inmigrantes Menores, mejor conocida como Dream Act o Ley del Sueño, ha buscado apoyar a miles de jóvenes sin papeles. Desafortunadamente, no ha contado con el apoyo suficiente en ambas cámaras para entrar en vigor. De abrir las puertas a esos egresados, en muchos casos muy brillantes, excelentes estudiantes, al sistema de las universidades estatales con sus colegiaturas altamente reducidas. La Ley del Sueño daría residencia permanente provisional durante seis años a todo aquel que comprobara haber ingresado al país antes de los 16 años, tener un comprobante de domicilio durante cinco años consecutivos, tener entre 12 y 35 años y finalmente tener antecedentes de buen carácter moral. Pero deben obtener un grado de licenciatura al fin, el bachelor's degree, o si no, deben voluntariamente incorporarse en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a este problema se suma el 31% de deserción estudiantil de jóvenes de origen mexicano menores de 18 años, que según los especialistas se presenta en el primer año de preparatoria. Después de la primera generación de mexicanos en los Estados Unidos, ese nivel de deserción disminuye hasta el 9%, lo cual nos permite visualizar que en la medida en la cual hay una mayor estabilidad económica de las familias de origen mexicano en los Estados Unidos, hay un mayor impulso o incentivo para que los hijos concluyan la educación formal. Actualmente en la Unión Americana estudian alrededor de 6.3 millones de jóvenes de origen mexicano, equivalente al 24% del total de alumnos en aquel país de los 0 a los 18 años.